Con una sorpresa, es una alerta sanitaria, la alcaldesa de Sánchez de Arán progresó con un conjunto de matones que es una empresa de fumigación y de esa manera pudo desalojar a tantos comerciantes que ven días en días de casa. Esta es la segunda vez que está sucediendo en la alcaldesa de Sánchez de Arán. El sistema de discusión de los sanitarios, obviamente, quiere hacer que muchos trabajadores del día de hoy estén también en la expectativa de ver su puesto laboral. La verdad que esto ya es indignante y es como presidente de la Confederación Nacional de Quintocinantes de Arán porque es una institución que siempre va a ser algo que es en la alcaldesa. Hay por siempre la alcaldesa, nuestro pleno, nuestro estudio, nuestra incomodidad con lo que viene haciendo ella de una manera tan inhumana, no es humana, ¿cómo va a ser posible que siempre esté a la vez? ¿Cuál debería ser en todo caso la asociación? La solución es capacitar a los trabajadores que vienen realizando los servicios, a partir de los que les den, para que ellos puedan tener una mejor atención. Esto también es un movimiento del tema del sanitario. Quiere decir que todos los que necesitan un servicio para que los que necesitan a sus puertos tengan también la seguridad y la limpieza que se merecen. Nosotros vamos a comenzar con los calleres y capacitaciones justamente a los trabajadores floristas y también a los trabajadores del secretario, los que vengan a uno, los que colocan flores, para que ellos puedan dar una mejor atención. Esa es la manera de poder solucionar las cosas. La manera no es venir sin ningún aviso, de esa manera de interrumpir o a maltratar a los comerciales. A veces el tema también de desconocimiento y falta de preparación, pero eso es lo que debería hacer la municipalidad, preparar, darles tres, y no interrumpirlo sin tanto tiempo. Ahora estamos pasando por la televisión que ha habido muerte, que en varios casos, que ha habido, ha sido un accidente, que ha tenido un trabajo. Y no ha sido el muerte, porque no sea un malo, sea un malo. La alcaldesa siempre está utilizando estas tretas para poder hacerlas bien. La parte de la que se ha acercado a los dos. Es descubrirla ahí, es su atención, es su atención. Yo denuncio públicamente que no es justo que la Municipalidad de Lima haga hecho ese atropello con nosotros, pobres humildes, que somos viejos, que tenemos más de 40 años de trabajo aquí en el cementerio. Han hecho todo lo que han querido. ¿A qué hora llegaron? Han llegado más o menos a las 9, 8 y media de la mañana. ¿Cuánta gente era? Ha habido más de 400 o 500 personas, camiones, todos han venido. Acá han montonado todas las jardineras, escaleras, bancas, cilindros llenos, todo. Todo lo han deshecho, solamente la personalidad de las escaleras. Después todo lo han destruido. Pedimos por favor que nos entreguen nuestra fuerza personal. No han hecho caso a nadie. Han traído un tanque de esos grandes. Todo lo han macharrado, todo eso. La llevan un traile. Es muy justo, señor, que ha convencido nosotros. Haciendo que somos humildes. Se hubiera dicho algo por lo menos para sacar la cosa. No de frente. Todo lo han destruido. Han roto cardineras, han hecho un montón de tonterías. Y si, ponenlo a conocimiento de nosotros. Ahora, mañana más tarde, cuando vengan los deudos, ¿a qué manera? A la municipalidad. Van a venir a nosotros. Somos los que tenemos años y años trabajando. Están llevando con un... Todos los destruidos, no te lo llevan los trailes. Con un pileover, con un pileover la... Ah, para llagotarlo, venderlo, qué sé yo. Porque ahí los traítos se lo llevan a la cachilla. Ya, y tres a nomás vienes a ingresar, ¿ya? Bueno, el día, el día de mi, pues... El día de mi, pues... Sobre todo asegurar de que ustedes tengan que regresar a sus labores, ¿no? Mira, mira, a ver. No hay público, no hay trabajo. Mira, mira, un rotito de mar. Acá, automáticamente, no se quita la vía. ¿Por qué? Porque de hecho, de que... Cerrando esas rejas... ¿Qué vamos a hacer? Nos dejan a tener... ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a dar un zoom? ¿Qué es el día de la cuartida? No, nada, limpieza. Lo van a abrir ese día, el día, el once. Después de vuelta van a cerrar. Entonces, ¿a qué? ¿Dónde está la gracia? No, 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 no. Lavar jardinero. Después nos han hecho comprar unas, parece arenita, en bolsitas. También lo hemos hecho. Ahora están pastillas, entonces... Ahora están comprando... Compró pastillas, miren, compró cuatro pastillas, cinco, no, veinte, no. Ahí en el cilindro lo llevaron.